Reglamento de Tenis Oscar Leiva 2021 Numeral 20 III. Cuadro principal de dobles. América-Europa, África-Asia, Oceanía. M.A.S.C.F.M. Tetra M.A.S.C.F.M. Tetra M.A.S.C.F.M. Tetra S.S.16.12.12.16.12.8.16.8.6 S.S.1.12.8.8.1.2.8.6.12.6.6. S.S.284.6.12.6.4.8.6.6. S.S.384.4.8.4.4.4.4. S.4.4.4.4.8.4.4.4.4.4.3.3.4.4.3.6. Nota 1. Para los eventos de SS, CS1 y CS2 no podrá aumentarse la capacidad del cuadro. 2. Para los eventos de CS3, CS4 y CS5 se darán puntos de clasificación al cuadro principal y al segundo cuadro si hay un mínimo de 5 equipos de dobles en un sorteo. 3. Para los eventos de CS3, CS4 y CS5 pueden combinarse el cuadro principal y el segundo cuadro de dobles para garantizar que los sorteos tienen suficientes equipos de dobles para constituir un cuadro. Sin embargo, los puntos de clasificación sólo se adjudicarán a partir de la capacidad del cuadro anunciado y para cuadros de un mínimo de 5 equipos de dobles. IV. Segundo cuadro de dobles. América-Europa, África-Asia, Oceanía. MASC-FEM-Tetra 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 SS1-2, 6, 1-2, 6, 8, 6 CS1-124-1-2, 6, 1-2, 4, asterisco CS2-8-8, 4, asterisco 8 CS3-6-6, CS4-6-6, CS5 Nota. Cuando el cuadro indique una capacidad de 4 asterisco o 2 asterisco los puntos sólo se adjudicarán a partir de esa ronda. Sin embargo, los cuadros han de tener un mínimo de 5 jugadores, parejas para que se adjudiquen puntos. d. Capacidad de los cuadros, torneos en Estados Unidos. Los torneos de SS, CS1 y CS2 en los Estados Unidos incluyen el Open del cuadro principal, el Open del segundo cuadro, para jugadores internacionales y estadounidenses interesados. en la clasificación de la ITF, y la división, A, para jugadores estadounidenses que deseen competir a nivel nacional. Los torneos CS3, CS4 y CS5 en los Estados Unidos incluyen el Open del cuadro principal, el Open del segundo cuadro y la división, A, de la USTA se combinarán. ningún jugador estadounidense de la división, A, podrá estar obligado a entrar en el Open del cuadro principal para completar el cuadro. Sin embargo, si un jugador de la división, A, decide jugar, y se clasifica para hacerlo, en el Open del cuadro principal y no en el Open del segundo cuadro ni en el A, hará méritos en la división, Open, de la USTA y no en la división A de la USTA de ese mismo torneo, consiguiendo también créditos con respecto a la clasificación de tenis en silla de ruedas de la ITF. HTTPS 2 puntos diagonal diagonal historiadeltenis.net HTTPS 2 puntos diagonal diagonal oscarleiva.com HTTPS 2 puntos diagonal 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 twitter.com diagonal oscarleiva 2021. barra baja madrid. HTTPS 2 puntos diagonal diagonal twitter.com diagonal oscarleiva 2021. HTTPS 2 puntos diagonal diagonal oscarleiva madrid ciudad.tumblr.com diagonal. HTTPS 2 puntos diagonal diagonal www.instagram.com diagonal oscarleiva 2021.com diagonal oscarleiva numeral madrid almohadilla hispana numeral copa davis. oscarleiva 2021 copa davis, tenis, oscarleiva ciudad, oscarleiva pp, spreaker, audio. madrid, españa. madrid, españa. oscarleiva 2021 copa davis, tenis, oscarleiva ciudad, oscarleiva app, oscarleiva, copa davis, tenis. oscarleiva ciudad madrid, spreaker, oscarleiva ciudad, audio, madrid, hispana, españa.